A ver, no te condicioné, jamás. Los elogios, la buena onda a veces condicionan a las personas para seguir un poco el rumbo de... Pero estuviste medio evitativo cuando te dije, porque vos sabés, vos nos enseñaste a muchos y a veces somos bien aprendidos o mal aprendidos. Te levanto del centro con Grondona y te hablo de corrupción. Y si sigue manejando los hilos, no solamente la República Argentina en lo que tiene que ver con el fútbol, sino también en la Confederación y en la FIFA. Contame, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, por supuesto, sigue siendo el hombre más poderoso, más fuerte, más gravitante, el dueño, el amo de esa actividad en la Argentina y de alguna manera en connivencia con Brasil de todo el continente. T y T. Claro, T y T es Traffic más torneos y competencias. Es una alianza muy, pero muy exageradamente inconveniente para el fútbol. Así como la televisión privada de Mañeto robó el fútbol de la Argentina durante décadas y se lo robó de verdad, privándoselo además a la gente, en América tenemos a los clubes estafados desde hace mucho tiempo también. Cuando vos te relacionás con lo privado y no licitás, estás en problema. Si vos tenés la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Colmebol, que tiene una oferta, un ingreso determinado, y alguien te lo triplica, que es lo que ha ocurrido con la oferta de Tenfield del Uruguay, y no hacen absolutamente nada. Yo no te digo dárselo a Tenfield, de ninguna manera. Yo lo que digo es, si a vos te pagan 40 y te ofrece alguien 120 durante muchos años, lo que vos tenés que hacer es decir, señores, el año próximo el fútbol se licita a partir de 120, que es la primera oferta que tenemos. Y van y van a la pelea. Así el fútbol ganaría 3, 4 o 5 veces más de lo que gana ahora. Los clubes del Uruguay, los de la Argentina, los de Chile, todos, ganarían muchísimo más dinero. Quiere decir que los están estafando. Si vos permitís que eso ocurra, que se le pague al fútbol mucho menos de lo que vale, teniendo las herramientas para cobrar mucho más, por lo menos tenés que explicar. Cuando vos me decís hay corrupción, yo te digo, sí, pero, ¿cuál es el pero? ¿Qué pruebas hay? Son las evidencias, son aquellas cosas que no tienen respuesta, que nunca la tuvieron. ¿Ese balance que hay donde figuran...? No, los balances, por ejemplo, lo que yo he leído de informes que me he hecho preparar por mi propio equipo periodístico, con Matías Canillán, que es el mejor periodista joven de la Argentina hoy día, esos balances hablan de un ingreso de 60 millones, por ejemplo, de los cuales 27 son para los clubes en la Copa Libertadores y 27 para la Copa Sudamericana, de los cuales van solamente 18 para los clubes. Entonces ahí tenés una diferencia que sumada en el tiempo son 300, 400 millones de dólares que no van a los clubes, que quedan en dónde, qué gastos hay, cuántas veces necesitan hotel, comida y viáticos los señores que trabajan allí. Ahí hay una diferencia escandalosa, por lo menos. Pero a lo mejor te presentan papeles. Entonces, por eso yo digo, pero, la idea que uno tiene es que ahí hay cosas ciertamente muy raras, después aparecen con fortunas importantes, etcétera, algunos personajes del fútbol, a los que uno no los ha visto ir de 8 a 12 y de 2 a 6 a ninguna parte, ni les ha visto una tarea en la cual verdaderamente por creatividad, por inteligencia para los negocios o por acción constante puedan justificar determinado tipo de cosas. Pero para mí mucho más grave todavía que ese dinero que hay entre lo que se paga y lo que se distribuye es lo que se podría recaudar. Ahí está la diferencia. Cuando yo me enteré de la persistencia con la que la gente de Paco Casal había querido entrar al fútbol ofreciendo más dinero, la pregunta inevitable era, ¿por qué no toman esa cifra? Hacen un corte y dicen, señor, esto vale 120 por lo menos, liciten, presenten sus sobres y preséntense todos, Tenfield, Torneos y Competencias, Traffic, ESPN, la que vos quieras. Pero a partir de 120, que es el mínimo que vamos a pedir en función de que tenemos una oferta de 120. Y lo primero que tenés que pedirle es al que ofrece 120, garantía de que verdaderamente está en condición de ofrecer 120 y los ofrece de verdad, quedando como base del contrato que se firmaría si no hay quien pague más de 120, así fueran ellos míos. A mí me parece una cosa tan sencilla, yo no, no, no... ¿Y cuál es la percepción que tenés vos, Víctor Hugo, cuando te enterás de ese tipo de cosas y que no se realizan y que inclusive hay algunos clubes uruguayos que trataron de presentar a la justicia y resulta que le cercenaron la posibilidad de hacerlo amenazándolos, como se amenazó también a Peñarol en su momento que tenía que firmar para poder jugar la Copa Libertadores de América, lo mismo a Nacional, digo, dirigentes clubistas, presidentes de clubes, que tuvieron que ir a declarar a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Cuando vos tenés que hacer las cosas desde tu poder y no lo podés ni siquiera mostrar, está oculto, estamos en presencia de cuestiones vinculadas a la mafia. A mí me da toda la impresión de que es una lucha en la cual o dan buenas explicaciones o quedarán condenados en la historia del fútbol por esto que podría ser un error, pero que como es tan fácil de corregir, deja de serlo, que sería un negocio incompatible con los deberes de ellos que están para defender a los clubes, a mí me parece, y esto lo pensé siempre, que los dirigentes no salen del sector más fuerte intelectualmente del medio de cada país. Hay gente de aquella capacidad que te digo de ingeniero del campo, por ejemplo, pero hay otros que están allí, un poco de rebote también. Entonces conviven los capaces y los incapaces. Los designan para ir a la Confederación Sudamericana de Fútbol, estoy hablando de Uruguay, estoy hablando en general, de todos los países, y van ahí y ya de pique los cooptan. Primero que si ven algo que tienen que discutir, se asustan inmediatamente, como se asustan los clubes uruguayos que vos mencionás, porque les ponen el poncho, les ponen el poder de por medio. Primero, se asustan si llegan a ir con una idea contraria a las que son lo establecido. Pero segundo, hay mucho halago, te atrapa el establishment. ¿Quiénes van a Dubái con la, qué sé yo, al partido del resto del mundo que organiza Maradona? Y se anotan, 10, 12. ¿Cuánto de viático? Y 500, 1000 dólares. ¿En qué hotel? En el mejor hotel que nunca en la vida vieron, que en sus ciudades natales no hay. Y empiezan a volver con diferencias interesantes, viviendo cosas muy espectaculares, que si se hicieran de otra manera no las vivirían de otra vez. En consecuencia, se van acercando a esa forma de poder, van dependiendo de ese poder. Hasta que son seres obedientes, que nunca van a intentar cambiar lo establecido. Porque además si lo intentan es muy difícil, ya ves, cuando lo intentás, las posibilidades son escasas. Y segundo, que te haces amigo, partícipe de viajes y de prebendas. ¿Para qué acordarte de que vos eras el dirigente, modesto dirigente de Danubio, de Progreso, de Huracán Buceo, de Olimpia de Paraguay, de Cerro Porteño, de Huachipato? ¿Estás allí y ya sos vos, con tu historia, con tu vida, con tus halagos, con tus viajes de familia, a lugares extraordinarios, con mucho dólar de viático por lo menos, de vez en cuando con alguna prebenda, con alguna ventaja, con algún negocio, es un ámbito de negocios. Entonces, ¿qué precisás? ¿Dónde estás construyendo? ¿Qué arquitecto querés? ¿Dónde compras los materiales? ¿Quién te va a hacer precio? ¿Quién te va a facilitar las cosas de tu vida? Y después, ¿quién te consigue, qué sé yo, el médico famoso que te va a operar aquí y que vos tenés ganas de que te operen afuera y no te lo van a cobrar? ¿Qué sé yo? Por decirte, todos los elementos de atracción, inevitable para las personas, son seres humanos, son débiles, tienen vanidades, nunca frente al poder van a estar en condiciones de levantarse si se levantan durante 10 días, porque la verdad es que uno termina diciendo, viva la cara de ellos, en caso de ir a la pelea los echan, los expulsan y los saben. Entonces te sacan las ganas de pelear, como se las sacan a todo el mundo en estas sociedades. Entonces, pocos tienen ganas de pelear, porque la verdad es que es más cómodo, hay una línea en la vida, un lado y otro lado. Hay un lado que es tibio, donde tenés oportunidades, donde tenés más seguro el dinero, donde tenés contactos, que es un mundo extraordinario. Sos más rico con contactos que con plata, de repente. Tenés todo de este lado, que es una especie de lado mañeto de la vida en el periodismo argentino, o es el lado grondona de la vida en el fútbol. Una línea, de acá lo que quieras. Obediencia. Tenés que hacer las cosas como te decimos, aquí las cosas son así. Y del otro lado, en solitario, algunos luchadores, o algunas personas que puedan tener los mismos intereses que estos, pero todavía están de este lado de la línea, que puede ser la gente de Tenfield, que dice, escúchame, yo quiero de eso, si yo puedo. Esto no es capitalismo. ¿Cómo es capitalismo? Cuando a ustedes les conviene, y si no son amigos e historias las que impiden, ¿por qué al fútbol ustedes, a los equipos de América, le van a dar cuatro pesos y le pueden dar ocho en el reparto? Entonces, desde este lado pugnas, pero este otro lado es muy fuerte, por poderoso que haya alguien de este lado. En general no hay poderosos, además de este lado. De este lado no tenés casi contactos, de este lado no tenés prebendas, de este lado tenés pocas ventajas, en líneas generales. Cuando hablo de esto no estoy dividiendo las cosas estrictamente por el Uruguay, ya que he dado estos nombres porque son los que conozco y los que sé que están en litigio. Es en la vida, es en el mundo. Es cuando hablas de periodismo, de política, de lo que vos quieras. Hay un lado tibio que da el sol y da todo el tiempo, como si la tierra no se moviera y el sol fuera del ecuador para arriba nada más. Del otro lado hay sombra. Vos elegís de qué lado querés vivir. Vos querés que el mundo gire, porque de vez en cuando querés que haza sol para los que no están del lado del poder. Y entonces pugnás y peleás y decís, la tierra tiene que girar. No señor, la tierra se va a quedar así. El sol es para este lado y para esta parte del mundo. Seguro que no es justo eso. Yo creo que no. No, contra eso es lo que en distintos ámbitos, a veces sin saberlo explicar debidamente, se pelea. Así que concluimos que hay que permitir, lamentablemente, de que siga la mafia en el fútbol sudamericano. Lamentablemente. Yo creo que es demasiado el poder que tienen, que a veces se les convierte en un monstruo, del que ellos tampoco pueden salir. Cuando vos caés en las garras de los poderes económicos internacionales, después que entraste ya se te hace muy difícil la salida. La pelea por lo menos va a ser mucho más dificultosa para poder salir de ahí. Entonces, se declara una derrota de antemano. Lo lindo de la vida también es pelear desde la certeza de las derrotas, porque pensando que va a ganar, o sabiendo de antemano que va a ganar, las peleas no son peleas. ¿Eugenio Figueredo lo conocés? Sí, lo recuerdo de sus tiempos de dirigente de club, de huracán buceo, un tipo muy simpático, muy entrador, pero muy de la Confederación Sudamericana de Fútbol, por lo que lo que acabo de decir, en términos generales, le corresponden las generales de la ley. Nada se ha cambiado. Él es parte de la no aceptación de un negocio mejor para el fútbol, le caben las generales de lo que acabo de decir. No hay explicación posible. No la hay, no la hay porque no se trata de a quién se lo das, porque viene y te ofrece 120. Tener 120, probalo. Poneme acá que la base es 120. Muchachos, ustedes pagan 40, somos muy amigos, pero a mí algún día me van a pedir explicaciones de por qué yo no acepto 120. Así que vamos a hacer una cosa. Raya, 120, a ciegas, presenten sobres, vamos a licitar para el 2015. Es muy sencillo. ¿Y quién gana? Gana el que gana. El que presenta, porque además ya no es solamente 120. Lo más probable es que para el fútbol sean 140, porque Casal no anda regalando plata por el mundo. Seguro que fue el negocio en 120. Seguro, sin duda. Por decir una cifra, seguro que es negocio. Quiere decir que todavía lo podés tironear un poco más. A lo mejor son 140 lo que hay para ofrecer. ¿Y cómo lo sabes? Es licitando. ¿Cuáles son los jugadores? ¿Cuántos se anotan? Línea de largada. Precio de base, 120 millones. Que el señor ha garantizado que tiene para ponerlos, no es Paco, en el sentido de que no es mentira. Y ahí se tendría que terminar la historia. ¿Qué te queda por decirme tantas cosas? No, yo no tengo anticlaridad.